lo más visto en youtube es la historia del alcalde que habría usado el estadio del municipio para celebrar el cumpleaños de su hijo lo más visto en twitter es el acta de preacuerdo suscrita por jonathan torres campos en el proceso que se le sigue como presunto responsable del crimen de la psicóloga adriana pinzón castellanos ocurrido en zipaquirá cundinamarca lo más visto en instagram es la historia de la red que habría lavado dinero a través de casas de cambio lo más visto en facebook es el envío a la cárcel a luis enrique mendoza mejía alias sojón presunto responsable de la acción terrorista que dejó siete militares muertos y siete más heridos en zona rural de frontino antioquia el pasado 19 de abril lo más visto en linkedin es la sección judiccionario con la respuesta a la pregunta que es un derecho de petición